En este punto volvemos a la sede del Partido Socialista porque ya hay una primera respuesta de José Luis Ábalos a la petición de su partido para que deje su acta de diputado por el caso Coldo. Alba Galán, volvemos contigo. Sí, en la última hora nos confirman desde el entorno de Ábalos, también desde el Partido Socialista, que Ábalos dimite como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero de momento mantiene su acta como diputado. Una decisión que llega después de que esta mañana la Ejecutiva, por unanimidad, le exigiese que entregase su acta de diputado. Entienden que tiene responsabilidad política, aunque no reconocen en la investigación y en el sumario del caso Coldo. Como decimos, la última hora, a este momento, es que Ábalos dimite como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, pero mantiene a esta hora su acta de diputado.